En la pista, lote número 48, son 11 vacas horras, el peso total para ellas es de 4.430 kilos, el promedio para cada una es de 403 kilos procedentes de Puerto Triunfo, la base es de 4.500 pesos por kilo, pesadas a las 8 y 52 de la mañana, lote número 48. Una de las vacas presenta claudicación en el miembro posterior izquierdo.